Caminamos innumerables veces por ella. Sentimos que bajo nuestros pies se encuentra suelo firme, cimientos que suman ya 428 años. Con todos esos lustros parece innegable la fortaleza que ha alcanzado. Pero lo cierto es que la historia de Chillán no tiene eso de enraizamiento. Más bien, para hablar de ella hay que considerar fundaciones, destrucciones, reconstrucciones y desplazamientos. Es un pueblo que ha forjado su identidad en la sobrevivencia, en la tenacidad de rehacerse, de revivirse en medio de la desaparición. Una historia que habla más de luchas que de cimientos. Todo se remonta al siglo XVI. Y aunque esta comarca, emplazada en la provincia de Ñuble, tiene su acta de nacimiento en la invernal jornada del 26 de junio de 1580, su verdadero origen se encuentra en el escenario de conquista que caracterizaba a Chile en ese tiempo. El origen de la ciudad de Chillán se encuentra en la fundación del Fuerte San Bartolomé en el año 1579, que de acuerdo a los registros habría estado emplazado en el lado norte del actual Puente Las Lajuelas, demostrando con ello el origen eminentemente estratégico que tuvo la ciudad. Así, desde esta construcción de madera y líneas rectas, se comenzó a fraguar la historia de este pueblo, que en su acta de fundación asumió el nombre original de San Bartolomé de Gamboa, en honor a quien se ha situado como su gestor, el mariscal Martín Ruiz de Gamboa. Chillán nace justamente como decía Martín Ruiz de Gamboa, el acta de fundación era para asegurar los bastimentos de Concepción, de la ciudad de la Santísima Concepción. Entonces Chillán nació con una necesidad en una zona agrícola de asegurarle el abastecimiento a... fue una ciudad a servicio. Esta especie de condición de granero de Concepción se debía a que las tierras penquistas estaban convertidas en la capital militar de la zona, donde se vivía de forma intensa la guerra. Pero ya se sabía, la fundación no sería sinónimo de continuidad y el clima bélico por las luchas de conquista se intensificaban al correr de las décadas. La resistencia de estas tierras venía de la mano de los chiquillanes, quienes se negaban a esta fundación. Hecho que tuvo su momento cúlmine en 1655, cuando la ciudad en batalla es destruida completamente por primera vez. Nueve años después se volvería a reconstruir en las cercanías, en el sector denominado el bajo. Pero ya estaba escrito, el renacer sería una constante. Con poco más de 150 años de historia, Chillán ya había sido reconstruido. Sin embargo, durante el siglo XVIII viviría su primer gran desastre natural, que marcaría por supuesto su identidad en los siglos venideros. Se trataba de su primer terremoto de proporciones, en el año 1751. A la medianoche del 24 de mayo, la ciudad se ve arremesida, sumándose a ello la furia del agua, pues el río Chillán desfordado arrancó de sus cimientos las construcciones existentes. Este hecho motivó un nuevo desplazamiento, por orden del gobernador Domingo Ortiz de Rosas. La ciudad pasó a ubicarse en el sector denominado Alto de la Horca y Villa Moscatel, que corresponden al actual Chillán Viejo. Con toda esta historia de cambios, remecimientos y reubicaciones, a pesar de los siglos, es poco lo que Chillán puede hacer para consolidar su propio concepto de ciudad. Los primeros dos chillanes no tienen nada de ciudad. El Chillán del siglo XVI, el Chillán del siglo hasta fines casi del siglo XVII, o sea más menos unos 150 años de historia de Chillán, que la ciudad no tiene características, como lo que llamaríamos una ciudad, o sea, en el siglo XVIII, comienzo del siglo XVIII, Chillán tenía una población que no aumentaba, por eso mismo, por producto de que era una ciudad. Mira, si el ejemplo más típico es el de O'Higgien, que fue producto de la pasada que hizo por aquí Don Ambrosio, y después se fue a Don Ambrosio y hasta luego nomás. Y esta visión pasmosa de lo fugaz parecía arraigarse en esta ciudad, que luego en 1835 viviría su segundo gran terremoto. Así lo recuerdan las crónicas. A las 11 y cuarto de la mañana del 20 de febrero, un espantoso estruendo subterráneo llenó de terror a los habitantes de Chillán. El suelo se remecía con tal fuerza que las gentes no podían mantenerse en pie, y subía y bajaba bajo las plantas de los aterrados habitantes, como si hubiera tomado vida. Junto a la nueva destrucción se genera en la zona un primer cambio. Gran parte de la población del Chillán destruido, sobre todo aquella de menos recursos, se niega a un nuevo desplazamiento hacia los fundos ubicados más al norte, orden que provenía del presidente José Joaquín Prieto. Comienza así a forjarse Chillán Viejo, y se establece ya el territorio definitivo de Chillán. Todo esto generó no solamente malestar, sino que divisiones desde el punto de vista de la autoridad y de la comunidad. Muchos quisieron seguir acá, y de hecho este Chillán Viejo es el producto concreto de aquellas familias que no se movieron, a pesar de que se llevaron la iglesia, se llevaron parte de las calles, del material con que estaban las calles construidas, y se llevaron las instituciones a tal extremo que en algún momento se prohibió cantermisa en los templos de Chillán, de Chillán Antiguo, de las cuales Chillán Viejo. Tal polémica provocó esta decisión que incluso se realizó un plebiscito, que tuvo como uno de sus emblemas al párroco José Antonio Vera, el chilote Vera, quien se negaba tenazmente al traslado. Esto con el tiempo provocaría un desarrollo dispar de las zonas, lo que manifestaría sus efectos en los siglos posteriores. Chillán Viejo quedó siendo la parte antigua, y obviamente la idea era del nuevo Chillán llevarse todo Chillán Viejo o Chillán Antiguo para el norte. Y obviamente la gente de acá prácticamente no se quiso salir de su ciudad, y un poco lo que ocurre, como tú me nombrás, delante de Chaitén, la gente se quedó después del terremoto, se quedó acá, tratando de refundar nuevamente su ciudad, y Chillán, el nuevo Chillán se fue hacia el norte. Mientras el nuevo Chillán, el tercero ya fue abriéndose a los adelantos. En pedrados, adoquines, carros de sangre, faroles a parafina en la plaza, construcciones de más de dos pisos. Todo de una forma bastante rápida. Ese Chillán en 15, en 20 años, en 1835 hasta, pongámosle, 1850, 1860, ya empieza a adquirir caracteres bastante modernos. Vertiginosa historia, como escribió el historiador Reinaldo Muñoz Olave en su libro Chillán sus fundaciones y destrucciones. Parece que al nacer ella, alguien hubiera grabado en su frente estas palabras, lucha, trabaja, camina, como un vaticinio de que sus hijos habían de forjar sus almas en el sufrimiento y en la batalla, y de que ella misma había de peregrinar perpetuamente, abandonando en cada siglo el sitio en que se estableciera. Porque la historia seguiría, y quedarían aún más batallas. Más bien, una portentosa odisea a la que tendría que reponerse Chillán. Avatares que van configurando una realidad. La realidad de un Chillán que ya comenzaba, a mediados del siglo XIX, a traducir en su propia lengua lo que entendía por progreso. Sin embargo, ya esta realidad de desastres y cambios de lugares comenzaba a dejar sus primeras consecuencias. No quedaba historia, no sobrevivía a lo que había sido Chillán. Una de las obras más antiguas de las que se tiene registro existió en la ciudad de Chillán fue el Colegio de Naturales, a cargo de la Orden Franciscana, y que data del 1700. De él, solo se conservan en estos momentos estas palmeras, en la actual Escuela Pacheco Altamirano de Chillán Viejo. Este colegio, que tenía como fin la educación de los hijos de caciques de Arauco, funcionó primero bajo la tutela de la Compañía de Jesús. Luego fue trasladado a Santiago, para regresar a tierras chillanejas en 1786, bajo la guía de la Orden Franciscana. Una de las obras emblemáticas que fue el Colegio de Naturales, y lo que va a ser posteriormente el Colegio de Misiones, que se va a dedicar a evangelizar toda la zona de Araucanía, desde esta casa, desde este lugar. A esto se suma, por ejemplo, la solitaria pared que aún se conserva de lo que fuera el Hospital San Juan de Dios, el cuarto en el país, cuyos orígenes se remontan a 1791, y que posee la condición de monumento nacional. Ante esta realidad de memoria sin paredes, sin edificios ni arquitectura, cobra sentido la memoria viva de quienes hicieron parte de esta historia, que construyeron el pasado que pervive. Así se forjaron familias, como recuerda Sofía Deick, quien a sus 99 años no olvida su matrimonio en 1924 en la Iglesia Matriz, donde hoy se encuentra la Catedral. Me casé aquí en la Catedral a las 12 del día, y fue tan curioso, tan lindo eso, me pusieron un taco alto. Apenas entré en la Catedral y toda la gente preocupada, me llaman una lolita casándose. Para los que fueron niños, sus experiencias en el colegio fueron fundamentales, con una enseñanza distinta a la que se conoce hoy, como ocurría en la escuela anexa a la normal. Nos enseñaban a nosotros, el año 35, cómo comportarnos en la mesa, cómo plantar un árbol, cómo ser útil. Y qué cosa más maravillosa, esas enseñanzas para mantener un aseo en la ciudad, para ser una ciudad más amable, más linda. También estaban los paseos, que tenían como destino especial la Quinta Agrícola, panorama sagrado durante los fines de semana. Un campo muy bonito, muy lindo, entretenido. Me encantaba cómo era. Muy bonito. Chillán era muy bonito. Lo sacábamos en coche Victoria y esos coches de dos caballos, salíamos con ellos a tomar once, a la Quinta Normal. Era muy bonito, muy lindo. A este se sumaba Chillán Viejo, que se mantenía como lugar de tradiciones y sabores característicos, como recuerda Draumedia. Era pura casa quinta, pura casa quinta. Una casa de adobes, con sus tejas, como antiguas, y harta fruta, harta frihuerta, toda la vida. Y había también casas donde iba especial a comer uno, pero pedía. Llegaban a un grupo y la señora le preparaba cazuela o le preparaba un cordero asado, pero eso eran cosas típicas. Y ahí hacían viejo comer alguna cosa, empanadas. Los trabajos se diversificaban, en consonancia con la vida social que se hacía cada vez más intensa en esos años, con las fiestas y las presentaciones de las jóvenes. Lo recuerda Sofía, que tenía su salón de belleza, Fife. Yo tenía salón de peinado, aquí en Chillán, la única que había, peinaba a toda la gente, la sociedad, en el cruñule, había grandes fiestas. Todas querían los peinados de instinto. A una le hacía el tomate, a otra el plátano, a la otra el japonés, le hacía una... La gente me adoraba, me quería mucho, me quería antoja, me daba a las doce, a la una casi en la mañana trabajando. Y el comercio se movía de manera pujante, en una ciudad que se dedicaba ahora a crecer, destacando en ello la presencia de los extranjeros. Estaba la casa aquel, eran puras cosas alemanas, que estaba a la altura del teatro, ahora del cinemáforo. Ahí es una casa tremenda, grande. Abajo en la esquina estaba Antini, una pastelería, que hacía unos helados exquisitos, bueno, bueno. Estaba la catedral, que era muy simpática, tenía una cúpula redonda, grande, bonita. Hacia abajo, por libertad, estaba leñero. Y ahí había, era una... Se vendían cosas bastante exquisitas, había mantequilla, había buen jamón, tenía siempre una buena parva de tallerines, y entonces uno iba a comprar un kilo, medio kilo de tallerines. Que los hacían muy bien, bueno, por supuesto, porque eran de ascendencia italiana. El transporte, otro signo del adelanto, crecía entre carros de sangre y tranvías con sus boletos de cinco centavos. Se llamaba la guagua, que para dar vuelta en calle Maipón, con 5 de abril, tenía que hacer 20 figuras para dar esa vuelta donde está en este momento Johnson. Pero terrible, era una micro, más o menos, de unos 35 metros. Era enorme. Las casas se habían vuelto, el sueño de establecerse y cimentarse era claro. Y todas las casas llegaban hasta la mitad de la manzana, pues. ¿Ocupaban media manzana? Media manzana en todas las casas, y media manzana de allá para acá, unos jardines y unas cosas preciosas que venían. Una vida cotidiana embargada de novedades y anuncios. Sin embargo, la noche del 24 de enero de 1939, una vez más, la naturaleza le recordaría a Chillán, que su historia estaba marcada por el desastre y la sobrevivencia. En vez de venir así, de baile que llamaban, este venía así, como que saltaba de la tierra debajo. Y venía arriba de la mina. Entonces, yo pensé solamente de que el cielo se venía cayendo encima. Y nosotros veníamos llegando del campo, así que traíamos un saco manzana que siempre llamaba Cuehueco. Y estaba contándole a mi mamá en esa cuestión y la casera. Alcanzamos a salir a la puerta. Oh, la ciudad, una desolación. Esa era una palabra. No se escuchaba nadie. Si todo el mundo decía en Chillán, no queda nadie vivo. Chillán tardiendo. Los perros ladraban, los animales gritaban. Y ya desde antes, parece que hubieran presentido los animales. Como gritaban, las gallinas, qué sé. Yo era un boche tremendo. Yo salgo al patio y salto al corredor porque el corredor estaba así tan alto. Y salto afuera y de ahí se veía Chillán. Se ven dos fotos inmenso. Un apagón de luces y después incendios. Uno, dos, tres, dos incendios. Yo a grito pedía, llévense todo lo que quieran, pero sálvenme mis hijos. Y salían a buscar vela, fósforo, tos, para que todo se apagó. Así cayó. El baño mío quedó. Suerte que ninguno se le ocurrió bañarse en ese momento. Enterrado a la mitad. Todo quedó botado. No se salvó nada. Nada. Porque todo, todo quedó. Yo no vi nada que hubieran sacado. Todo quedó encerrado. Las calles como enloquecido, buscando a mi padre sin poderlo aliar. Y está muerto vivo bajo los escombros, bajo los escombros del que fue Chiría. Por cada bandera, un muerto bajo los escombros. Esta era la imagen más recurrente de Chillán tras el terremoto de 1939. Movimiento telúrico que marca un antes y un después en la ciudad. Y que con el proceso de reconstrucción que conlleva, dejará varias iniciativas pendientes. Al otro día voy a Chillán yo y no se podía porque estaban cruzadas las paredes en la calle. Yo iba de caballo, por supuesto. Y había que sacarla para llegar a la plaza. Chillán sencillamente quedó devastado. El tercer terremoto en su historia devolvió a la ciudad la imagen de ruinas, esa que ya conocía bien. Pero al mismo tiempo, siguiendo el rezo que le habían enseñado los siglos, comenzó a pensar en su reconstrucción. Las propuestas fueron múltiples. Primero, trasladar a la ciudad a las orillas del río Ñuble. En los Chillán iban a cambiarla de lugar. Ya por una cuarta vez querían llevarla cerca al Ñuble, en ese sector. Y bueno, todo cambia. En este momento los chillanejos con alma y garras, muchos emigraron, se fueron y volvieron. Y volvieron para levantar de los escombros una nueva ciudad. La misma, dentro de las cuatro avenidas, sus 140 y tanta cuadras. Porque era muy bien diseñada. Pese a que ya se había hecho en las otras ocasiones, esta vez se optó por rehacer la ciudad en el mismo lugar. Lo que trajo consigo nuevas ideas. Es así como el afamado arquitecto franco suizo Le Corbusier propuso hacer el plano de la renovada ciudad. Iniciativa que fue rechazada por un tema de costos. Lo que los ingenieros vieron, o sea, calcularon, era que la ciudad era muy cara. Construirla bajo los cánones de Le Corbusier. Decían, Le Corbusier usaba mucho el vidrio, el cristal. Pero aunque la figura más renombrada de la arquitectura moderna no realizó ningún trazo para la ciudad, lo cierto es que este estilo arquitectónico se configuró como la gran alternativa en la proyección de lo que sería el cuarto chillán. En el centro de la ciudad se repitió la misma tónica. Apenas unas cuantas estructuras lograron permanecer en pie. Un ejemplo, la que se encuentra a mis espaldas, en la esquina de Constitución con Arauco, y que albergaba al almacén Los Dos Cullanos, que se dedicaba a la venta de telas. Sin embargo, el centro sería escenario de una verdadera revolución, ya que aquí se haría testimonio el gran cambio que traería el terremoto de 1939, con la llegada en pleno de la arquitectura moderna a la ciudad. Es una arquitectura ambiciosa, renovada, que busca las formas puras, simples, porque quiere renovar el espíritu, muy sólida en lo asísmico, muy compacta, pero también penetrada de la iluminación, aquí es donde aparecen los ventanales, no existían antes el concepto del ventanal, de los patios ajardinados, de las torres, de subirse, es muy revolucionario en ese momento. En este proceso, un matrimonio de jóvenes arquitectos asumió un rol protagónico, Eduardo Torres y Berta Cifuentes. Juntos, considerando el cargo que él había asumido como director de obras municipales de Chillán en zona de catástrofe, se abocaron a la tarea de darle un nuevo camino a esta ciudad, a la que llegaron en 1940, precisamente con este propósito. Aunque la tarea no fue nada fácil. Aquí no significaba reconstruir en forma inmediata, esto es todo un proceso. Primero había que recoger escombros, ordenar un poco la ciudad, porque ellos me cuentan que caminaban sobre puros escombros y nada más. Es decir, no había veredas, no había absolutamente nada. Todo se inicia con las construcciones de emergencia, pabellones que en muchos casos aún permanecen en la ciudad. Poco a poco se va perfilando esta nueva tierra, considerando el prisma innovador que tenía esta pareja de arquitectos. En la municipalidad todos lo conocieron de esa forma también, como un hombre visionario. El papá desde muchos años pensó que Chillán tenía que elevarse, construcciones altas, departamentos. Preocupado de que las avenidas principales tuvieran el ancho suficiente, ya sea para jardines. En fin, una bonita presentación. Árboles, que él decía mucho que era lo que más necesitaba Chillán. Es así como desarrollaron el Parque de la Avenida Argentina, la pileta de la gobernación, galerías comerciales y un sinnúmero de viviendas, que hablan de este renovado momento. Se configura un nuevo Chillán, que más allá de los cuatro siglos nos habla de casi siete décadas, de una historia reciente que se convierte en un nuevo patrimonio. Tenemos una arquitectura de los años 40, que es nuestro símbolo de una epopeya, de una reconstrucción histórica. Y esa autoidentidad tenemos que reforzarla, porque es el sentido de comunidad, que somos distintos y somos un ejemplo de reconstrucción. Sin embargo, en medio del vertiginoso proceso que se vivía, aparece lo inverosímil, vestigios de la historia que había sido arrasada. Muy pocas estructuras lograron sobrevivir al terremoto de 1939. De esta manera, son escasos los testimonios de lo que fue el tercer Chillán, ese que comenzó a forjarse en 1835. Uno de los pocos sobrevivientes que aún se mantiene es esta casa, ubicada en la avenida Collín, y que data de 1840 y que pertenecía a la familia Serrano de ese entonces. Otro de los ejemplos de estas estructuras supervivientes es el Convento San Francisco, antigua residencia de la congregación, cuya construcción data de mediados del 1800. El templo sufrió el daño de la pérdida de la cúpula. Sin embargo, este edificio, que es más antiguo, que es más antiguo que el templo, y que ya debe haber tenido, no estoy según la cantidad exacta, pero ya debe haber tenido unos 40 o 50 años ya de construido, cuando vino el terremoto, este edificio no sufrió ningún daño estructural. Las construcciones continúan. La apuesta hacia la modernización se intensifica, lo que provoca al mismo tiempo que se remarque la diferencia entre Chillán y Chillán Viejo. Hecho que tiene su máxima expresión en 1996, cuando este sector antiguo, denominado muchas veces el patio trasero de Chillán, logra su condición de comuna. Era un anhelo de mucho tiempo, que había tenido diversas expresiones. Una de ellas fue la parroquia San Bernardo, que está cumpliendo 100 años de historia. La ocurrencia de los vecinos de haber pedido en ese tiempo un sacerdote que hiciera cargo de los enfermos y de la misa para los sectores de Chillán Viejo. Este lugar también se ha convertido en un espacio histórico, albergando centenarias actas de bautizo, así como también antiguas campanas del año 1840. Pero ¿de qué nos habla todo este devenir? ¿Hacia dónde miran estas tierras, fraguadas en el desastre y el renacer, si se mira hacia el futuro, hacia lo que podría ser un próximo Chillán? Veo una ciudad con una altura media, no la veo con grandes edificios que generan un centro urbano inhóspito, pero tampoco veo una ciudad que sea plana. Creo que llegó el momento en que la ciudad de Chillán tiene que crecer en la altura para hacer más rentable su espacio urbano y no seguir invadiendo los ricos, tierras, agrícolas que hoy día nos circundan. Estamos tratando de mantener el casco histórico urbano, estamos tratando de generar plazas, seguir un poco con esta cosa histórica, pero todo lo nuevo, lo moderno, la industria pesada, molesta, se está generando en el sector carretera y en el sector sur de Chillán Viejo, que es el sector Ruca Pequén. Una manifestación de esta idea histórica son los sitios que se quieren establecer. Es así como en medio de los trabajos de la avenida Martín Ruiz de Gamboa, se estableció una pequeña plaza, que será prontamente inaugurada para recordar el sitio de Chillán en 1813. Hecho que se agradece, si se considera que uno de los desafíos en estos momentos es la capacidad de conservar y valorar la escasa historia patrimonial que se mantiene. Es innegable que los avatares de los siglos han tenido sus consecuencias sobre el patrimonio de Chillán. Sin embargo, en estos momentos, más que el peligro de un nuevo movimiento telúrico o algún desastre natural, el riesgo de la permanencia de los espacios patrimoniales de Chillán está en la poca memoria que manifiestan sus habitantes. Un ejemplo, los adoquines de Calle Rosas, que prácticamente están desapareciendo. Sin duda hay apuestas. El nuevo Plan Regulador Intercomunal del 2010, proyectos y estudios. Sin embargo, más allá de determinaciones está la palabra de la comunidad. Porque imaginemos por un momento el quinto Chillán, que no es otra cosa que el futuro, que más que un nuevo desastre espera su destino en lo que cada persona, en lo que cada comunidad sueñe y espere. El tema siempre importante en esto es que las ciudades tienen que tener capacidad también para dejar espacio para la memoria, que no es un tema menor. La memoria es importante para, no solo para el recuerdo, es también importante para poder construir futuro. Ningún futuro es viable sin construcción desde la memoria. Yo insistiría también en la voluntad social, en los aspectos culturales, porque no podemos crecer solo en servicios comerciales, políticos o educacionales, si no está el sector cultural animándonos y haciéndonos encontrando y discutiendo. Yo quisiera tener un proyecto de ciudad en que todos pudiéramos, todos los actores, por supuesto autoridades, autoridades de gobierno, vecinos, hombres, mujeres, jóvenes, digamos intelectuales, periodistas, historiadores, que nos sentáramos a pensar cómo debe ser la ciudad. Una ciudad colonial, antigua, que conserve tradiciones, que se conserven. En Europa hay calles que tienen 400, 500 y 600 años. Y uno dice, ay, pero cómo si esto lo tenemos allá y lo sacamos y lo botamos. Entonces esa cosa yo no entiendo eso. ¿Cómo queremos conservar entonces una tradición histórica, cultural y social para nosotros diciendo esto es lo que nosotros teníamos y con lo conservamos manteniendo eso? Son algunos de los sueños que apuestan por la quinta fundación de Chillán.